Tus ojos ya no me miran, son tus labios dos mentiras Tengo insultos y caricias, pero así me siento viva Prefiero ser pura sangre y decirles de las vidas Y una muñeca de jade, un adorno en tu vitrina Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores No, mi vida, prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Tus manos son dos cadenas, mi placer y mi agonía Con una me das cariño, con la otra me dominas Prefiero sentir la escuela que me hincas cada día Hacer la flor que en un vaso olvidaste en una esquina Por eso, rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida